Hola a todos. Bienvenido a Amartv con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turcoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Halil Ibrahim Zeyhan, Sila y nuestro bebé están en el centro de mi vida. Halil Ibrahim Zeyhan, uno de los nombres populares del mundo televisivo turco, sorprendió y emocionó a sus fans con sus últimas declaraciones. Si bien el exitoso actor rara vez hablaba de su vida privada antes, esta vez hizo una confesión sincera sobre su pareja Sila Turcoglu y sus bebés. Zeyhan dijo, Sila y nuestro bebé están en el centro de mi vida, e hizo declaraciones que crearían agendas en el mundo de las revistas. La historia de conocer a Sila. Los caminos de Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turcoglu se cruzaron en el set de una serie de televisión. Su exitosa actuación y armonía en pantalla ganaron una gran base de seguidores en poco tiempo. Pero su historia no se trataba solo de una colaboración profesional. El dúo, que se volvió cercano fuera del set, expresó su amor mutuo en cada oportunidad. Zeyhan dijo, desde el primer día que conocí a Sila, supe lo especial que era. Estar con ella cambió completamente mi vida. Ahora que tenemos un bebé, la vida tiene más sentido. ¿Cómo se supo la noticia del bebé? Al afirmar que la noticia del bebé fue un punto de inflexión en sus vidas, Zeyhan explicó sus sentimientos con las siguientes palabras. Una mañana, cuando Sila me dio esta buena noticia, el mundo era mío. Al principio sentí una mezcla de sorpresa y felicidad. Pero luego me di cuenta de que este sería el mejor periodo de nuestras vidas. Vida familiar y equilibrio. A pesar del ajetreado ritmo de su carrera como actor, Halil Ibrahim Zeyhan dice que su prioridad es tener tiempo libre para su familia. No importa lo ocupado que esté el set, no puedo esperar a pasar tiempo con Sila y nuestro bebé en casa todos los días, dijo Zeyhan, añadiendo que las prioridades en su vida cambiaron después de convertirse en padre. Zeyhan también habló sobre lo fuerte y cariñosa que es Sila como madre. Sila es la luz tanto de mi vida como de nuestro bebé. Todo se vuelve más fácil gracias a su amor y paciencia. Mensajes de apoyo de los fans. Después de estas declaraciones de Halil Ibrahim Zeyhan, miles de mensajes de apoyo llegaron de sus fans. Sus seguidores, especialmente en las redes sociales, expresaron su admiración por la relación de pareja con comentarios como el estado más hermoso del amor y el ser familia, y expresaron que disfrutaron presenciar su felicidad. Planes futuros. Zeyhan también habló de sus planes de futuro en sus declaraciones. El actor enfatizó que está decidido a cumplir con las responsabilidades de ser padre y dijo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el futuro de nuestro bebé. Junto con Sila, nuestro objetivo es ofrecerle una buena vida. También añadió que será más selectivo en su carrera como actor y quiere pasar más tiempo con su familia. Últimas palabras, amor y familia. Halil Ibrahim Zeyhan terminó su entrevista con estas significativas palabras. Todo en la vida es temporal, pero el amor y la familia son permanentes. Sila y nuestro bebé están en el centro de mi mundo, su felicidad es mi felicidad. Estas palabras afectaron profundamente no solo a los fans de Halil Ibrahim Zeyhan, sino también al mundo de las revistas. Ahora todos esperan con ansias lo que sucederá en las nuevas historias de esta hermosa familia. Halil Ibrahim Zeyhan, Sila y nuestro bebé están en el centro de mi vida. Prefacio Halil Ibrahim Zeyhan, uno de los rostros más populares del mundo de la televisión, llama la atención tanto por su vida privada como por su éxito. En su carrera La exitosa actriz, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente respondió a las preguntas que intrigaban a sus fans y realizó impactantes declaraciones sobre su vida privada. Estas declaraciones que hizo sobre su pareja Sila Turkoglu y su bebé tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Parte 1 La historia de Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu son una de las pocas parejas en las que una historia que comenzó en las pantallas de televisión se lleva a la vida real. La amistad que comenzó en el set de la serie de televisión donde se conocieron pronto se convirtió en un profundo amor. Zeyhan dice lo siguiente sobre este proceso. A medida que nos conocimos mejor en el set, me di cuenta de lo especial que era el lugar de Sila en mi vida. Fue una gran felicidad trabajar con ella, pero descubrí la verdadera felicidad cuando comencé a compartir mi vida con ella. Los fanáticos notaron la armonía entre los dos y les brindaron un gran apoyo creando grupos de fans para ellos en las redes sociales. Sin embargo, nadie sabía que esta relación era mucho más profunda de lo que veían en las pantallas. Parte 2 Noticias sobre bebés y el cambio La noticia del bebé supuso un punto de inflexión en la vida de la pareja. Halil Ibrahim Zeyhan expresa los momentos emotivos que vivió cuando supo que sería padre con las siguientes palabras. En ese momento, mi vida cambió por completo. Me di cuenta de que todo en la vida tiene un significado y de la gran responsabilidad y felicidad que es formar una familia. Compartir esta buena noticia con Sila fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Sila Turcoglu continuó compartiendo la felicidad que experimentó durante este proceso con sus fans con los consejos que dio en las redes sociales. Sin embargo, la pareja mantuvo en secreto el nacimiento de su bebé y compartió los detalles solo con su círculo cercano. Parte 3 Responsabilidades de ser una familia Halil Ibrahim afirma que asume la responsabilidad de ser una familia en todos los aspectos. Destacando que, además de su intensa agenda de trabajo en los sets, tiene como prioridad pasar tiempo con su familia en casa, el actor también da un mensaje a sus fans sobre este tema. Mi carrera es muy importante para mí, pero mi familia es lo primero. Mi bebé y Sila son el centro de mi mundo, hago todo lo posible por su felicidad. Estas palabras del actor demuestran una vez más lo emocional y responsable que es. Luego de estas declaraciones, sus fanáticos le expresaron su amor enviando cientos de miles de mensajes de apoyo en las redes sociales. Parte 4 Reacciones de los fans Desde el comienzo de la relación de Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu se ha formado una gran base de fans. La historia de amor de la pareja fue como un cuento de hadas para muchos fanáticos. Después de la noticia del bebé, las redes sociales se convirtieron en un área de celebración. Los fanáticos dijeron, una historia de amor así no puede ser real. Compartieron la felicidad de la pareja con comentarios como Se compartieron miles de acciones en Twitter bajo el hashtag AlmohadillaHalilBesila, que es tendencia en todo el mundo. Algunos fanáticos anunciaron a través de las redes sociales los paquetes de regalo que la pareja preparó para sus bebés. Parte 5 Noticias y respuestas en el mundo de las revistas Halil Ibrahim Zeyhan también se refirió a algunas noticias publicadas en la prensa sensacionalista durante este proceso. Al afirmar que no quieren que su vida privada sea demasiado visible en los medios de comunicación, Zeyhan pone claramente sus límites en esta cuestión. Lo que es importante para nosotros es la paz de nuestro bebé y de nuestra familia. Preferimos mantener nuestra vida privada alejada de la agenda sensacionalista. Por eso pido a todos que respeten esta decisión. Capítulo 6. Planes futuros. Halil Ibrahim Zeyhan también compartió sus planes para el futuro con sus fans. Al afirmar que planea participar en proyectos más selectivos en su carrera, el actor afirmó que quiere dedicar más tiempo a su familia. Al mismo tiempo, también habló sobre los proyectos de responsabilidad social que él y SILA quieren implementar. Queremos compartir la belleza de ser una familia. Junto con SILA, estamos trabajando en proyectos que brindarán apoyo a los niños y las familias. Esto nos llevará a nosotros y a nuestra sociedad a un lugar mejor. Conclusión. Amor, familia y responsabilidad. La declaración de Halil Ibrahim Zeyhan, SILA y nuestro bebé están en el centro de mi vida, fue el resumen no solo de una historia de amor sino también de una historia de responsabilidad. Sus fans continúan admirando su enfoque maduro y amoroso. Guión guión guión. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.